¡Suscríbete! Un placer tener aquí a José Luis Ávila, grandote. Oye, José Luis Ávila, chiquitito. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de escuchar este talento y de lo mucho que han logrado conquistar el corazón de los guerrerenses y también de otras personas de la República Mexicana. Son muchos ya los años que llevan de trayectoria. Un gustazo tenerlos aquí en el DTQ en vivo. ¿Cuánto tiempo lleva ya raza costeña posicionada en el gusto de la gente? Pues la agrupación raza costeña pues lleva 22 años porque grabamos y se hizo nombre. Ya el grupo antes tenía otro nombre, pero lo fuimos buscando hasta encontrar el poquito éxico que tenemos. ¿Cuánto es el primero? Se grabó el primer corrido fue en el año 2000. ¿Qué corrido? Raza costeña. ¿Qué corrido fue el que grabamos? Fue el corrido del Coyullo, que hoy lo llamo el himno de raza costeña, el corrido del Coyullo. Ella, Mayella. Conocido a nivel mundial, sobre todo en la Unión Americana. Yo cuando estoy por allá, la paisanada no deja de escuchar el corrido del Coyullo. Ya cuando se están echando, como dicen los paisanos allá, sus virolas. Ella, Mayella. Y desde luego, acompañados con raza costeña. Son varios años ya de trayectoria. ¿Cuántos discos grabados, José Luis? Pues mira, me recuerdo que el primer disco que grabamos, se grabaron dos cada seis meses. Pero se grabaron dos discos en un año. Entonces estamos hablando de 23 discos, más o menos. ¿Cuántos integrantes conforman la agrupación, además de aquí, del director, sobre el grupo, y de, por supuesto, su hijote? Ok, somos diez integrantes en total. Manejamos los sax, teclado, batería y todo. Somos, conformamos la agrupación, diez integrantes. ¿A los cuántos años comienzas tú ya a participar en raza costeña? Yo a los 13 años empiezo ya en raza costeña. Creces escuchando la música, sintiendo el sabor costeño. Y bueno, te integras posteriormente a raza costeña. ¿En qué año? Fue como en el 2003. 2003, y él ya andaba en la cantada, en la bailada. Ya andaba en el borlote. ¿Qué instrumento es el que tocas, José Luis? Yo toco percusiones y soy la segunda voz. La segunda voz. Ella, Mayel. ¿Qué se siente, José Luis, crecer escuchando a tu padre? Él siendo conocido, popular, famoso entre los guerrerenses. Tú lo veías en el escenario y decías, yo quiero estar ahí parado, tocando, cantando. Este, al principio nomás no me quería llevar a las tocadas. Pues algo ha de ser. Que en sus motivos tendría, pero este, fíjate, me fui integrando poco a poco. Y este, gracias a Dios, le doy gracias a Dios y a él por permitirme estar en esta agrupación. Que hemos vivido grandes momentos, tanto aquí en Guerrero, en toda la República Mexicana y Estados Unidos. Hemos recorrido gran parte y me siento bendecido por todo eso. Se nota que te gusta por la alegría en la que contestas las preguntas que te hacemos. Que disfrutas trabajar con tu papá. Alguna anécdota que no olvides como agrupación. Fíjate que en esta onda de la música vives de todo. Cosas buenas, cosas malas, pero siempre tratar de dar lo mejor siempre en cada presentación. Así es. Y que por cierto, ahorita que estamos hablando de las quieras, mi querida Montserrat Cornejo, tengo entendido de que se van a la Unión Americana de Nueva Cuenta, José Luis. Ya andamos en eso, ya andamos en eso, la verdad, no tenemos fecha, pero ya andamos en eso. Esta tentativa en el mes de noviembre. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Muy contentos los guerrerenses que van a estar allá de poder escuchar en vivo a Raza Costeña y a todos los éxitos. ¿Cuál es tu canción favorita, José Luis? Pues la canción favorita, este, mira, todas las canciones que hacemos, las hacemos con el corazón, ¿verdad? Pero hay una que tú digas, esta es la mira. La, este, la favorita y así, a la cual le debemos mucho, es al Correo del Coyuyo. Porque gracias a ese tema, Raza Costeña se dio a conocer. Sin ese tema, pues no, no fuéramos lo que somos hoy, ¿ah? Y gracias al apoyo del público. Muy contentos de estar con ustedes a través de la 97.7 FM aquí en Acapulco con estos invitados de lujo que son Raza Costeña y que es un placer el día de hoy tenerlos aquí engalanando el programa de RTG en vivo con una gran trayectoria musical y ejemplo para muchas agrupaciones que vienen empezando. Así es, mi querida Monserrat Cornejo, son 3 de la tarde con 52 minutos y seguimos gozando de la presencia y la buena música de Raza Costeña. Y lo vamos a decir siempre fuerte y querido, una de las mejores agrupaciones con las que cuenta el estado de Guerrero, orgullosamente de Costa Chica, orgullosamente de Juchitán Guerrero. ¿Cuánto mides, José Luis Junior? 1.87. Los míos, una estatura considerable. Te ganas a Tico como por dos sentidos. Ay, Monserrat, Dios mío. Ella, vaya, no soy tan chaparrito, eh. 1.64, mi querida Monserrat Cornejo. Yo te siento más chaparrito. No, 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 no. Está bien que me quieras, pero no hasta allá, mi querida. Monserrat Cornejo. Platicábamos con José Luis acerca de la vida de El Coyullo. Nos comentaba que fue un exmilitar, un hombre con un valor sobrado. Y que, pues bueno, como dice el corrido, mató a su esposa. Porque creo que le estaba pintando el cuerno. Y con uno de sus mejores, y con uno de sus mejores amigos, eh. Así es que, Dios mío. Aguas, aguas, aguas que no vaya a ser otro corrido. El Sancho está como el diablo, no se ve, pero existe. Aguas, Tico, no te vaya a hacer un corrido rato. No, cuidadito, que soy delicado. A Malaya, mi escopeta, eh, patarecua. Ella, Mayella. Oye, imagínate un corrido por raza costeña de Tico Mendoza. Cuando Tico se tiró con los militares y se arrastraba. Con que no sea de eso, que a Tico le pasó algo por infiel. Oye, Monserrat viene muy chilosa conmigo, eh. Es lo que estoy viendo, eh. No, es que no vaya a ser que me vayan a hacer un corrido. ¿Me sabes algo? Me lo dices al tanteo, Monserrat Corrego, eh. Pachuco le dijo a Vargas para dejar las cargas. Ella, Mayella. José Luis, son veintitantos discos grabados. Carlos, eh, dice un dicho que lo importante no es llegar, sino mantenerse. Así es, Tico, lo importante, yo se lo he dicho a muchas personas. No es hacer una agrupación, lo más, eh, lo importante es mantenerse. Más que nada, que es muy difícil. No cualquiera. Así es, José Luis. Y pues bueno, hay giras, hay presentaciones. A ver, vamos empezando dando los números telefónicos para contrataciones, José Luis. Oye, mira, para contrataciones tenemos el 741-107-0380 y el 741-119-39-05. Ok, 741-121-86-93. ¿Cuántos años tienes, José Luis Junior? Treinta. Treinta. ¿Me llevas por dos? ¿Me llevas por dos, mi querido José Luis? Tienen de su autoría, este, canciones. Me imagino a estas alturas, ¿quién es el que compone las canciones aquí? Este, ahorita, este, hemos venido manejando de un tiempo para acá, este, los discos y las canciones inéditas. Me encargo, yo soy el que hace los arreglos, ya mi papá es de las letras, así que ahí nos vamos, entre él y yo, vamos llevándolo. La amalgama, perfecta. ¿Ya tienes hijos tú, José Luis Junior? Sí, sí, ya. Oye, ¿y tus hijos no les gusta la música? Tengo dos hijas tan chiquitas ahora. ¿Y les gusta a tus hijas la música? Sí, sí, les gusta la música. Ya es de generación en generación, ¿eh? No estaría mal que haya una mujercita bonita que cante ahí en el grupo de raza costeña, que componga o que toque algún instrumento. Primeramente a Dios le vamos a inculcar siempre lo bueno a los hijos y si les gusta la música, pues, con todo el apoyo, ellos siempre van a contar para que lleguen a lograr lo que ellos quieran. ¿Cuántos hijos tiene ya, este, señor José Luis? Oh, son varios, son varios. ¿Ya? ¿Cómo cuántos? Hasta perdí la cuenta. ¡Ey, ya, mamá, yey, ya! Tengo que preguntar de nietos, pero creo que mejor aquí nos quedamos. Ahí andamos con cuatro hijos por ahí que tenemos. Por ahí. Gracias a Dios. No van a salir más ahorita que lo escuchen en la radio. No, no, gracias a Dios. Ya no hay más. Ya no. ¿Y nietos? Oh, nietos son varios, hasta perdí la cuenta. ¿Y no tienen algún nieto en la agrupación? No. ¿No? No, la verdad, no, no. Todavía no, entonces tú eres el único que está. Sí, es el único, la mayoría se dedica a otras profesiones. ¿Presentaciones que tengan aquí en Guerrero próximamente? La próxima la tenemos el día 29 en Tierra Blanca, ¿verdad? Tierra Blanca. Tierra Blanca, ya noviembre y diciembre, primeramente, estaremos en gran parte de la República Mexicana también. La música de Raza Costeña está en iTunes, Spotify, en todas las redes sociales. En Facebook estamos como Raza Costeña Music, en YouTube Raza Costeña, en Instagram Raza Costeña Oficial. Queda el momento de despedir a los amigos de Raza Costeña, pero no nos vamos sin antes agradecerles, mi querida Montevideo Corneco, que hayan estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, esta es su casa.